audiovedabeis.com presenta las enseñanzas de la reina Kunti capítulo 21 ¿cuánto valemos realmente? así como el nombre y la fama de un cuerpo en particular se terminan con la desaparición del espíritu viviente de igual manera si tú no nos miras toda nuestra fama y actividades junto con los pándavas y yadus se terminarán de inmediato Srimad Bhagavatam 1838 Kuntidevi está muy consciente de que la existencia de los pándavas se debe tan solo a Sri Krishna los pándavas tienen indudablemente nombre y fama bien establecido están guiados por el gran rey Yudhisthira que es la personalidad de la moral y los yadus los yadus son sin duda grandes aliados pero sin la guía del señor Krishna todos ellos no son nada al igual que los sentidos del cuerpo son inútiles sin la guía de la conciencia nadie debe estar orgulloso de su prestigio poder y fama si no lo guía la gracia del señor supremo los seres vivientes siempre son dependientes y el propio señor es el objeto máximo del cual depender podemos inventar pues mediante nuestro avance del conocimiento material toda clase de recursos materiales contrarrestantes pero si no somos guiados por el señor todos esos inventos terminan en un fiasco por fuertes y sólidos que sean los elementos reaccionarios en cuanto un hombre importante muere su nombre y su forma dejan de ser importantes aunque el hombre haya sido un gran científico político o filósofo mientras estamos vivos nuestro nombre forma y actividades son gloriosas pero en cuanto la vida se va el cuerpo que queda no es más que un pedazo de materia cuando un hombre importante está vivo puede que tenga muchísimos guardias y que nadie pueda acercarsele ni tocarlo pero cuando el mismo hombre yace muerto en el cielo se le puede golpear en la cara y prácticamente a nadie le importa después de la desaparición del alma el cuerpo del hombre importante carece de valor y que es esa alma es la energía de krishna por tanto es parte integral de krishna así que cuando la energía se retira es decir cuando krishna no está ahí el cuerpo se vuelve insignificante la energía de krishna y el propio krishna no son diferentes el sol por ejemplo es fuente de energía y la luz del sol es energía mientras la luz del sol esté presente el sol está presente y si el sol no estuviera presente la energía del sol tampoco estaría ahí tanto la energía como la fuente de la energía deben existir aunque los filósofos mayavadis no aceptan a la fuente de energía sino únicamente la energía impersonal debemos aceptar tanto la energía como la fuente de energía mientras la energía actúa la fuente de energía permanece a distancia de la misma manera en que la luz del sol se difunde por todas partes mientras el sol permanece apartado de modo similar hay energía que está actuando por todas partes de la manifestación cósmica la manifestación cósmica consiste en tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso esos ocho elementos materiales son energías materiales separadas y podemos entender que tras esas energías debe haber una fuente de energía por ejemplo nosotros usamos la energía eléctrica pero tras esa energía se hallan la central eléctrica y el ingeniero que la opera los sinvergüenzas no entienden esto ellos simplemente ven el poder de esta manifestación cósmica pero no entienden que tras ese poder se encuentra el creador del poder la fuente del poder por consiguiente Krishna viene y dice yo soy el creador del poder yo estoy tras ese poder el propio Krishna viene personalmente porque no tenemos los ojos para ver a Krishna y no podemos entenderlo cuando pensamos en la forma de Dios creemos que como Dios hizo la creación hace millones y millones de años debe de ser un hombre muy anciano así que Dios viene personalmente ante nosotros para que podamos ver lo que Él es y ahí su bondad el Señor dice en el Bhagavad Gita 4.7 Cuando quiera y donde quiera que disminuya la práctica religiosa o descendiente de Bharata y aumente la religión de manera predominante en ese momento desciendo personalmente Dios viene a este mundo en persona deja tras de sí sus instrucciones como el Bhagavad Gita y deja tras de sí a sus devotos que pueden explicar quién es Dios pero aún así somos tan obstinados que no aceptamos a Dios eso es una necedad en el Bhagavad Gita a aquellos que no aceptan a Dios se le llama mudas sinvergüenzas y necios Dios existe y la energía de Dios también existe de modo que si no podemos ver a Dios al menos podemos ver su energía puede que no veamos la central eléctrica y al ingeniero que se encuentra en ella generando la energía pero usamos la electricidad de muchas maneras por lo tanto debemos preguntar de dónde proviene esa electricidad eso es ser inteligente y si indagamos de esa manera finalmente encontraremos la central eléctrica en sí de modo similar si estudiamos más para averiguar quién está operando la central eléctrica encontraremos a un ser humano aunque la electricidad es impersonal e incluso la central eléctrica es impersonal el hombre que está detrás de todo es una persona asimismo Dios es una persona esa es una conclusión lógica ¿cómo puede él ser impersonal? aquello que es impersonal no tiene inteligencia alguna hemos inventado muchísimas máquinas muy maravillosas pero estas no son inteligentes la inteligencia la inteligencia pertenece al operador en consecuencia Krishna dice maya dyakshina prakriti hi suyate shara shara sharam tú estás viendo la energía que se exhibe en las maravillosas acciones y reacciones de esta manifestación material cósmica pero no pienses que están actuando independientemente no yo estoy tras ellas Krishna dice además maya tatam idam sarvam yagat avyaktam urtina mat eshtani sarvabuttani nasha ham tesu avastitaha yo en mi forma no manifestada estoy presente en todo el universo todos los seres están en mí pero yo no estoy en ellos Bhagavad Gita 9.4 aquello que es avyaktta no manifestado también tiene murti una forma el cielo por ejemplo es avyaktta no manifestado pero también tiene una forma la forma redonda del universo si vamos al océano también allí encontraremos una forma como la de un gran círculo no existe nada que no tenga forma todo tiene forma incluso aquello que supuestamente es impersonal por consiguiente la idea de que todo es cero o impersonal es necia tras el aspecto impersonal y el supuesto vacío se halla la forma suprema Krishna la palabra Ishwara significa controlador la naturaleza nos está controlando a sí misma el verdadero controlador es Krishna isha nurupam apiyasya sases tatesa el brahma sanjita 544 dice que prakriti durga la deidad de la naturaleza material está actuando bajo la dirección de govinda Krishna como está actuando tal como una sombra debajo de nuestra mano se halla su sombra a medida que nuestra mano se mueve la sombra se mueve tras todas las manifestaciones hay movimiento a veces he dado el ejemplo de la puesta en marcha de los grandes vagones de una lina ferroviaria la locomotora inicia el movimiento y tira de un vagón el cual a su vez tira de otro y este de otro más y así sucesivamente de igual manera quien estableció el movimiento de la manifestación cósmica ese adoro original del movimiento es Krishna ahora bien Kuntidevi dice nosotros los Vandavas nos hemos vuelto famosos y la gente dice que somos muy importantes ¿por qué? porque tú eres nuestro amigo Krishna era el amigo de los Vandavas y específicamente el amigo de Arjuna y por lo tanto Arjuna era un gran y valeroso guerrero pero Kuntidevi sabía que la gente dice oh los Pandavas son guerreros y eres muy poderosos pero ¿de qué valen mis hijos los Pandavas? Asimismo la dinastía Yadu era famosa porque Krishna había nacido en esa familia pero Kuntidevi dice La gente no entiende eso está orgullosa de tener un buen cuerpo y un buen nombre ellos piensan soy americano soy hindú soy alemán etcétera pero ¿qué es todo eso? son simplemente nombres falsos y formas falsas sin valor alguno si quitamos a Krishna todo se vuelve cero eso es un hecho pero la gente es tan sinvergüenza que no entiende ese hecho más ¿quién puede negarlo? el cuerpo americano o el cuerpo hindú puede que tenga un buen nombre pero si carece de conciencia ¿cuál es su valor? ninguno por eso se dice en una persona desprovista de servicio devocional a Krishna su nacimiento en una gran familia o nación su conocimiento de las escrituras reveladas su ejecución de austeridades y penitencias y su canto de mantras védicos son como adornos en un cuerpo muerto semejantes adornos simplemente prestan servicio a los pies que la gente corriente inventa haribakti luz solar no solo luz de la misma manera conciencia significa conciencia de Krishna entender esto requiere de un poquito de inteligencia y devotos como Kunti tienen esa inteligencia y comprensión por lo tanto Kunti dice los pándavas y los yadus son muy importantes pero ¿cuál es verdaderamente nuestro valor? como Krishna se está despidiendo Kunti se lamenta diciendo te vas a ir y no podemos verte ¿de qué valdrán entonces nuestro nombre y fama? ella da el ejemplo de que sin Krishna ellos serían como los sentidos sin vida en este mundo material deseamos disfrute de los sentidos pero sin Krishna o sin conciencia de Krishna no hay posibilidad de disfrute de los sentidos puede que tengamos brazos y piernas fuertes pero cuando no hay conciencia cuando no hay conciencia de Krishna ni siquiera podemos utilizarlos por lo tanto una persona inteligente sabe que sin Krishna sus sentidos carecen de valor y en consecuencia se vuelve devota ella concluye correctamente que como hay una relación muy íntima entre los sentidos y Krishna mientras los sentidos estén activos es nuestro deber utilizarlos en el servicio de Krishna eso es Bhakti para usar un ejemplo que he dado muchas veces supóngase que en una asamblea encontramos un billete de 100 que a alguien se le ha caído del bolsillo si tomamos el billete y nos lo ponemos en el bolsillo seremos ladrones porque ese billete no nos pertenece eso se denomina boga disfrute falso por otra parte otra persona puede que piense oh por qué habría yo de tocarlo le pertenece a otro dejémoslo ahí no tengo nada que ver con ese billete eso se denomina tiaga renunciación así que aunque el billete de 100 es el mismo una persona está tratando de disfrutarlo mientras que otra está tratando de abandonarlo pero ambas personas son necias el bogui y el tiagi los boguis son los karmis aquellos que están trabajando muy duro para explotar los recursos de la naturaleza material como los científicos por ejemplo que están haciendo investigaciones para fomentar dicha explotación de hecho su intención es robar por otro lado los tiaguis aquellos que son incapaces de robar tienen una filosofía de uvas verdes oh estas cosas son inútiles no hay necesidad de ellas la mayoría de las veces desde luego la gente es bogui es decir está tratando de usar todo para disfrutar de la complacencia de los sentidos pero no obstante existen aquellos que han fracasado en complacer los sentidos y que por consiguiente dicen no 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 necesitamos estas cosas sin embargo continuando con el ejemplo al hablar al hallar un billete de 100 la persona que actúa del modo más apropiado es la que lo toma y dice alguien ha perdido este billete hoy encontrará su dueño al devolver ese billete presta verdadero servicio tanto el que se apropia del billete como el que lo deja donde está son inútiles de igual manera el bogui y el tiagui son ambos inútiles pero el bhakta el devoto sabe que todo le pertenece a krishna y que por ende debe ofrecérsele a krishna eso es verdadero servicio todo pertenece a krishna que es el cuerpo es una combinación de elementos materiales tierra agua fuego aire y de los elementos psicológicos sutiles la mente la inteligencia y el ego falso krishna declara todos esos ocho elementos constituyen mi energía separada como entonces pueden el cuerpo y la mente ser nuestros aunque yo pretenda que el cuerpo es mío ni siquiera sé cómo está funcionando el inquilino de un apartamento paga el alquiler y de una u otra forma ocupa el apartamento y disfruta de sus utilidades aunque puede que de hecho no sepa cómo funcionan la calefacción y el agua potable de modo similar aunque no conocemos los detalles de cómo funciona el cuerpo estamos usando este cuerpo que en realidad pertenece a krishna y no a nosotros ese es el verdadero hecho el cuerpo consta de los sentidos y la mente por tanto los sentidos y la mente también pertenecen a krishna yo soy un alma espiritual pero se me ha dado la oportunidad de utilizar un cierto tipo de cuerpo material debido a que yo lo quería krishna es tan bondadoso que me lo ha dado si alguien quiere un cuerpo de rey krishna se lo dará si sigue el método prescrito recibirá un cuerpo de rey y si otra persona quiere un cuerpo de cerdo para poder comer excremento krishna también le dará esa clase de cuerpo pero ahora en la forma humana de vida debemos entender todo pertenece a krishna así que ¿por qué estoy ansiando satisfacer este cuerpo que supuestamente es mío? más bien ahora que tengo este cuerpo voy a servir a krishna eso es ser inteligente y eso es bhakti bhakti significa usar hrisika los sentidos en el servicio de hrisikesha krishna el amo de los sentidos como yo quería algo de complacencia de los sentidos olvidando que en realidad todo pertenece a krishna se me dio este cuerpo que constituye una facilidad para complacer los sentidos pero sin krishna los sentidos carecen de valor y por lo tanto la conclusión natural es que los sentidos pertenecen a krishna de modo que como tengo estos sentidos por qué no usarlos para la satisfacción de krishna eso es bhakti